El Chavo, me siento como el Chapo Siento como el Chapo, siempre reojeando Yo me estoy buscando en el contrapallo Pide a la regla, siempre que la rega Puesto a los niños, los otros culos de nadie No hay gente, yo como el Chapo Porque yo me paso mi casa, yo puedo de noche Para que me regazo la pene, me cuento Me cuento y juegue, me cuento como mi llene Me paso tu piel, me culo Y cuando me traigo esta paz, yo me encampo como el Chapo Me siento como el Chapo Me siento como el Chapo El Chapo, el Chapo, el Chapo Me siento como el Chapo El Chapo, el Chapo, el Chapo Yo soy un Chapo